Oli, mi alarma no sonó y me quedé dormida. Like y suscríbete en menos de 3 segundos para que me despierte. 3, 2, 1. Gracias por tu ayuda. No voy a llegar tarde a ningún lado. Y ahora sí, los dejo con el video. Bye. No, te traje acá para un reto. ¿Estás listo? Estoy listo. El reto es terminar baneados de todas las casas. Eso, terminar bañados. No, que nos echen de las casas, no bañarnos. Bueno, si querés bañarte, anda a bañarte, pero para eso vas a necesitar una casa. ¿A dónde vas, Noob? Me dijiste que me bañe. ¿Te vas a tirar a la piscina? ¿En serio, Noob? Mirá esto. ¿Qué? Hay un auto. Alguien se quedó acá y bañó su coche también. Pará, vení. Hablando de coche, vamos a subirnos a alguno. No, 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 es mío. No, pero no me dejes acá. No, no, no. Dale, Noob, sacala. Sacala del agua y vamos a alguna casa para que nos baneen. Mirá, ahí hay un montón de casas. Vamos allá arriba. Sí, estoy yendo. Mirá. Sí, una piscinita. Estoy siendo bañado. No, que no es la idea que bañarse es que nos baneen, baneen. Hay gente. ¡Ay, me banearon, me banearon! ¡Bien, lo logré! Estamos cumpliendo el objetivo. No, pero es que esto es Brookhaven. ¿Entendés? No necesitas hacer nada para que te baneen. Me fui en mí. Esperá, me vas muy lenta. No, yo voy muy rápida. Vos vas muy lento. Eso. Ponete una moto, una patineta, algo. Bueno, está bien, el caballo también cuenta. Está bien. Vení con tu caballo. Se llama Rodrigo. Ok, Alondra. ¿Vos creés que Alondra nos va a banear? Está por acá Alondra. Ay, desapareció un prende mío. Pero vamos a que nos baneen de otras. Bueno, está bien. Acá arriba, capaz hay gente en las casas. Hay dos casas más. Ahí hay gente. ¿Dónde? Ahí. Es verdad, hay gente. ¿Será fácil o no será fácil que nos baneen? Les voy a escribir en el cartel. Me llamo Nub. ¡Eh, me banearon! ¿What? No llegué a decirle sola. Eh, a mí no. En serio, no puedo creerlo. Ven, no te presentaste. Voy a ir. Hablan en español. Les voy a preguntar que por qué me banearon. ¿Por qué? ¡Ah, mi carro! ¿Te le llevaste el coche? Sí. ¿Pero dónde estás vos? Acá. Te estás siguiendo porque le robaste el coche. Ahora sí que nos van a banear con intención. ¡Ah, mi carro! Dice. Y nos vamos. ¿Sabés qué? En la otra parte de la ciudad hay más casas. Podemos ir. Tenemos que ir entonces. Acá hay alguien. Noob. Noob, noob, noob. Voy, 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 voy. A ver, no sé si es la dueña de la casa o no, pero yo me pongo en su patio delantero. Generalmente esto basta para que te baneen. No tenés que hacer muchas más. Ponte feliz. Hola. Nos ignoró. ¡Nos ignoró! No, no, no. Pero feliz Halloween. Feliz Halloween. Estamos todos en su casa. Bueno, capaz no es ni su casa. Pará, noob. Vamos una cosa. Vamos a ver si está haciendo de noche en este server. Si hay otro donde nos baneen de más casas. Hola. Mirá, hay alguien acá. A ver, no sé en qué idioma hablan, pero le digo, te adopto. Hola. Te adopto. No me deja ponerle para llevármela, ¿viste? A vos sí. Mirá para arriba. Está la nave espacial. Se está cayendo. Se está cayendo. Vení. Llevame con vos. Pará, ahora tengo una hija. Lina. Ahora tengo una hija. Habla en inglés, ¿qué? Me están abduciendo. ¿Cómo que te están abduciendo? Me voy. ¿A dónde te vas? A mi planeta. Ahí te veo. No, no. ¿Tú? ¿A dónde estás? Ahí te veo. Ahí voy por vos. ¿Puedo subirme yo con vos? Ahí está. ¿Ves? Se nos cayó uno. Decime que no era el piloto. El piloto pusieron una casa. Acaban de sacar otra casa. Vení, noob. No, pedime perdón. Estoy acá enfrente de la dueña de la casa nueva. Si no te banean y a mí sí, vas a estar perdiendo. Entonces voy para allá. Sí, noob. Sí. ¡Ah! ¡Me banearon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logré! Y no hizo falta hacer mucho. Me banearon ya de una casa. Quiero ver si hay más gente. Mirá, sacaron una casa de la que me habían baneado. Me voy a meter adentro de otra casa. A ver si me banea de nuevo. No sé si es la misma persona o no. Le voy a poner hola. Le voy a poner hi. No me llegó ni a decir... No me dejó ni decirle hi. Hola. ¡Ay! ¡Me banearon! A vos también te pasó lo mismo. Pero solo le dije hola. Yo no llegué ni a escribirle el hi. ¿Entendés? O sea, puse hi y automáticamente terminé baneadísima. Vamos a buscar más casas que nos baneen. No, vení. Acá hay un montón de casas. Así que vamos para allá. Ay, que me va a atrapar. ¡Ah! Te tengo que presentar a Zebrayo. Zebrayo. ¿Y eso? Zebrayo. Vamos a las casas. A ver si podemos... Si podemos hacer... Estoy acá. ¿Hay gente? Mirá. Está de Halloween. Mirá, ¿hay alguien adentro? Eh... No lo sé. No veo nada. Tiene todas las luces apagadas. Yo creo que todavía está durmiendo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a esta otra. Acá hay alguien que parece que está poniendo su casa. Le voy a hablar desde la puerta a ver si podemos hacernos amigos y que no nos eche. A ver, le voy a decir hi. No sé si hablará en inglés, pero voy a decirle hi. Acabo de poner la casa. Le voy a poner... Le voy a poner... ¿Quieres ser mi amiga? Este es Zebrayo. A ver, ¿es Zebrayo porque es una cebra caballo? Sí. ¿Cuál es el nombre? Eh, ¿estás insultando? No. Dije, mitad cebra, mitad caballo. Zebrayo. ¡Me dice que quiere ser mi amiga! ¡Tengo una amiga! Ok, me voy a meter a su casa. A ver. Hola, amiga. A ver, ¿qué? Se fue. Me está siguiendo. ¿Me está siguiendo? ¿A dónde está yendo, Nub? A robar la caja fuerte. ¿Cómo te ha robado la caja fuerte? ¡Me echó! ¡Esta es mi amiga! ¡Es mi amiga! ¿Qué le haces a mi amiga? Tu amiga no me quiere. Me echó de la casa. Normal. Te vio como una amenaza. En cambio, a mí, ¿ves? No me está haciendo nada. Porque es mi amiga. A él le voy a poner. No me cae bien el Nub. ¡Me echó! ¡Ey! No me habla. Amiga, hablame. ¿Qué te pasa? No será tan amiga. Dice, sí, estaba metiéndose en mi casa. ¿Viste? Vos le caes mal y yo le caigo bien. A ver. Bueno, adiós, amiga. Acaban de poner una casa, de hecho, acá. Vení, Nub. Vení acá enfrente. Son mis otros amigos. ¿En serio? Sí, los que me echaron de la casa. Hay alguien acampando en el techo de una casa. Estoy yendo. Voy muy lento. Sí, no pasa nada. Yo te espero. Yo mientras estoy viendo qué es lo que está pasando por el motivo. Estoy acá. ¿Dónde estás? Arriba del todo, porque pusieron una casa bastante nueva. Entonces, hay gente. Acá están, creo, tus amigos. A ver. Que sacaron la casa. Sí, son mis amigos. ¿Viste? Hola, amigos. Dejaron la puerta abierta, así que yo me metí. Yo también. ¿Dónde están? Acá. Hola. Hola, amigos. Les voy a poner de nuevo. No. Mis amigos me echaron. Les voy a poner. Por favor, baneenme. A ver si lo hacen. ¿No lo están haciendo? Te estoy pidiendo, por favor, baneame. Ok. Se dijo. Gracias. ¿Qué le vaneó? Gracias. Sí, lo hicieron. No. Le puse gracias. Lo logré. Logré que me banearan. Igualmente, a mí hay una persona que no me baneó, que es la que se hizo mi amiga de verdad. Ella no me quiso banear. Bueno, también es verdad que la estaba tratando bien, entonces, ¿para qué me iba a banear? Pero, ¿ves? Yo fui y le pedí delicadamente si, por favor, podían banearme. Y lo logré. Yo. Hola, noob. No estoy. Estoy acá. Alguien tiene un cartel. No entiendo lo que dice el cartel. No estoy. Te estoy viendo en el cartel de Brookhaven. ¿Qué estás escribiendo? Soy el mejor. Está bien, noob. Sí lo sos. Te queremos mucho, noob. ¿Ves? Acá no hay nadie en esta casa. ¡Me banearon! ¿Cómo que te banearon? Sí, respiré y me banearon en esta casa. Es la chica esa que está en la puerta, es la dueña de la casa. Pero a mí no me banea. ¿No? Yo solo me puse contra el cristal y me baneó. No, a mí... ¡No! Sí me baneó mientras bailaba. El link que estaba acá en esta casa, no había nadie. Y ahora sí está. Le voy a escribir, a ver. Permiso. Hola. Ay, no me quería meter en su casa. Hola. No voy a meterme en tu casa. Solo quiero... Me estoy bañando. Le voy a poner, ¿me adoptás? ¿What? ¿Qué hiciste? Le robé la caja. ¡No! Simplemente le robé un poquito. Necesitaba plata, quería un helado. ¿Te baneó? Sí, me baneó. Porque te baneó, por eso te fuiste a comer un helado. Ahora estoy triste. Acá está. Le voy a poner, adoptame o baneame. Qué rico helado. Me puse a llevar, pará. ¿Me está llevando? ¿A dónde me está llevando? Creo que te está llevando afuera. ¿Me está llevando afuera de la casa? Creo. O eso es lo que quiere, pero la puerta está cerrada, entonces no sabe cómo llevarme afuera. Me banearon de todas las casas de este servidor, es tu culpa. ¿En serio? Bueno, a mí no en todos. O sea, que creo que estás ganándome en eso. No me echó. No me sacó de la casa. Creo que no sabe cómo sacarme. Vení. Vení. ¿A dónde te llevo? Vení. Estoy acá. ¿A dónde te llevo? Esperá, ahí va. Primero quiero ver. No, ahora. Quiero ver si me echo o no de la casa. Voy a tirarme acá. A ver. Es que están las luces apagadas. No se ve nada. Quería prender la luz a ver si se podía ver algo, pero no importa. Me quedo acá. Esta es mi cama. Esta es mi cama. Y se fue. Me ignora. Me ignora. Bueno, da igual. Noob, me voy para afuera. Soy el mejor, dice el noob. Estoy ganando. ¿Ah, sí? ¿Me estás ganando? ¿Me adoptás? ¿Yo o ella? Me está adoptando. No. Hay un incendio. ¿En dónde? Tenemos que actuar. Vamos a hacer... En la casa. Pará, 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 pará. Si vamos a actuar, hay que actuar bien. Ok, vamos a... No esperaba que esto terminara así, pero vamos a ayudar. Vamos a apagar el incendio. Yo estoy baneado. ¿En serio? Es mi amiga. Es la casa de mi amiga. Estoy dándole a tu amiga. Con el agua. Pero se supone que tendrías que darle a la casa, no a ella. Pero no puedo. Más rápido. Más rápido. Abajo también está todo prendido fuego. Ok, creo que ya con esto terminó. Sí, ya está. De nada, ¿eh? A ver si le digo... Le voy a poner si me banea. Porque si me banea, estamos igualados. La voy a perseguir. Le voy a decir, por favor, baneame. Baneame. Yo tengo una casa. Baneame. Baneame. Tú me baneas. Me ignora. Le puse otra vez. Baneame. ¡Me baneó! ¡No! Pero te tenía que mostrar mi casa. Te puse, gracias amiga. Ok, a ver, tu casa. Voy a ver tu casa. ¿Para qué? ¿Para que me banees? No. Es una casa especial. A ver, ¿qué casa especial pusiste? Voy para tu casa. ¿Cuál es? La que tiene luces. La que tiene luces. No sé qué. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Te gusta? Sí, está bien. La verdad. Soy un héroe. Sí, sos un héroe. Sos un héroe. Pará. Y ahora me voy con mi cebrayo. Yo voy a poner una casa acá. Ah, ¿y sabés qué? Ahora que lo pienso. Vos me baneaste de tu casa, ¿no? Sí. Entonces, si no cuento mal, te voy ganando. Pero yo me bañé mucho, ¿ves? No, no. Bañar, no. Banear. Sí, sí, bañar. Sí, sí, sí. Lo que quieras, ¿no? ¿Qué haces, no? Baneame. Ah, ¿querés que terminemos empatados? Va, no sé realmente si vamos empatados o si yo ganeo o si vos ganaste. La verdad, no. Tomá, te doy un helado. Me estás queriendo. Dar un helado para que te baneé. Ya lo agarraste, me tenés que banear. Bueno, mirá, si tanto lo pedís, te baneé. Adiós. Adiós, no. Gracias. No, se fue cebrayo también. No, cebrayo, ¿dónde estás? No sé, cebrayo desapareció. Cebrayo. Bueno, mejor por recomendación del look. Ahora sí me voy a bañar. Porque la verdad, estuve combatiendo incendios. Hice demasiadas cosas.